Buenos días amigos, hoy es un día triste para España viendo la deriva totalitaria que está tomando el país de las manos de Pedro Sánchez. Hoy después de cinco días de paripé, de exaltación peronista al puro estilo Kirchner, vemos como Pedro Sánchez continúa en el gobierno con la única intención de acabar con los medios críticos y con los jueces libres. Las declaraciones de Pedro Sánchez es un atentado directamente al Estado de Derecho. Lo ha dicho claramente, no vamos a permitir la prensa libre. Va a seguir los consejos del Grupo de Puebla y va a implantar su Estado Bolivariano, en el cual, apoyado por terroristas, golpistas y prófugos de la justicia, impondrá por los criterios de Venezuela y de Cuba. Hoy no es un día para celebrar. Hoy, lógicamente, vemos a Sánchez más dictador que nunca. Lo hemos visto a lo largo de estos cinco días. Un señor que no quiere que la justicia le trate por igual a él y a su mujer. Quiere tapar la corrupción de su partido, la corrupción que pueda afectar a su mujer y la corrupción que le pueda afectar a él por medio del populismo y acabando con la poca libertad judicial y, sobre todo, con la poca libertad de los medios de comunicación. Con un aparato mediático sin precedentes, podrido, parasitario, con un partido socialista directamente echado al monte, con una exaltación de populismo sin precedentes, hoy es la conclusión de que tenemos que atarnos los machos más que nunca. Tanto Partido Popular como vos, cualquier persona de bien, cualquier socialista de bien, cualquier persona de izquierda de bien, todos hoy tienen que estar unidos para luchar a lo que se viene a España. Un auténtico tsunami totalitario en manos de un presidente que no tiene escrúpulos, un presidente que se cree que España es su cortijo y un presidente que tiene una mujer que utiliza el puesto del presidente de gobierno para hacer sus negocios particulares. No es cuestión de feminismo, como decía el presidente, es cuestión de ser honrado o no ser honrado. No es cuestión de bulos o de no hacer bulos. Sánchez no ha desmintido ninguna de las noticias que han salido publicadas. Solo le queda una opción y es hacer lo mismo que hizo la Kirchner, los Kirchner en Argentina, y contra la prensa y contra los jueces y, sobre todo, con una fiscalía totalmente prostituida de su mano, intentará, amigos, acabar con los pocos retales de libertad que queda en esta nación. Por eso, hoy haremos un programa especial en el Mundo a Rojos, espero esta noche a las 10, pero hoy, más que nunca, tenemos que seguir en la resistencia, en la lucha activa para salvar nuestra nación, para salvar a España y salvar el Estado de derecho del golpe de Estado, del autogolpe de Estado que Sánchez pretende ejercer contra todos los españoles.